... Estamos con el candidato a secretario, con Manuel Cordero, candidato a secretario por la lista banfileños. Bueno, Manuel, las elecciones que se vienen, en esta semana se tiene que terminar de redondear lo que necesita Banfield en este momento, después de todo lo que ha pasado. Quería preguntarte, hacer un pequeño análisis, un raconto de lo que ha pasado Banfield, de lo que ha vivido, nada más y nada menos que con la pérdida de la categoría. Y con la renuncia de la comisión directiva y este llamado a elecciones. El momento de Banfield, la segunda categoría, que no es para nada fácil, lo hablábamos recién con Oscar Tucker. Y bueno, ¿cómo ves este panorama político en el club atlético Banfield? Antes que nada, gracias por el tiempo también. No, la verdad que bueno, nosotros desde la agrupación tradicionalista venimos trabajando hace bastante tiempo con los socios de la Unión Banfileña. Pensamos en el mismo modelo del club. Ya hace un tiempo que venimos dando a conocer cuáles son nuestras ideas, qué tipo de club queremos. Y la verdad que bueno, en octubre tuvimos la posibilidad de contarle a socios qué era lo que queríamos, qué era lo que estaba pasando en el club. Por los motivos que todos saben, en octubre pasó lo que pasó y la realidad de Banfield hoy es muy triste, sabiendo que el domingo tenemos una contienda electoral donde se van a jugar muchas cosas, más allá de la candidatura de Eduardo Espinoza, que es nuestro candidato a presidente, como lo fue también en octubre. Nosotros seguimos pregonando y seguimos diciendo que la matriz a nivel institucional está destruida. El club necesita un cambio rotundo, necesita un cambio de paradigma en el sentido de que los dirigentes tienen que pesar a devolverle un sentido de pertenencia al socio que hace un tiempo largo lo perdió, ¿no? Manuel, te pregunto por las comparaciones con aquella época con lo que se vivió en octubre y con el clima que se está viviendo, hablando desde lo político, con el clima que se está viviendo en esta semana previa, ¿no? No, el clima es totalmente distinto. Del otro lado hay una agrupación muy joven con un proyecto, con ganas de participar y gracias a Dios la democracia y la vida institucional del club lo permite. En octubre era una situación totalmente distinta donde el único objetivo era posicionarse y tomar control del club sin proyecto, sin razón y sin pasión, ¿no? Porque la realidad demostró que algunas acciones provocaron cosas que nunca nos íbamos a imaginar. Por eso creo que el domingo la gente va a ir a votar sin ningún problema. Los proyectos son distintos, por eso eso es bueno, ya que los socios van a poder elegir dos opciones que son totalmente distintas. El proyecto que encabeza Eduardo Espinoza es un proyecto transformador, nosotros queremos realmente volver a generar la matriz que en un momento tuvo la estructura del Club Anfield. Así que nada, contentos por este proyecto, contentos por el desafío que es volver a un acto eleccionario e intentar ocupar una responsabilidad, porque en definitiva somos un grupo de socios de dos agrupaciones donde somos hombres comunes, que estamos tratando de tener grandes responsabilidades. Bueno, te pregunto por un tema también que se habló y que entra en conflicto también, los padrones. ¿Finalmente se pudo resolver con qué padrón va a poder votar la gente? Está la Junta Electoral trabajando, hoy 6 y media de la tarde hubo una reunión, que en este momento siguen los socios, están los compañeros trabajando muy bien con los representantes de las otras agrupaciones, tratando de ponerse de acuerdo. Sabemos el problema que hubo en octubre, no vamos a permitir que pase el domingo en el acto eleccionario, así que esperando una resolución, pero sabiendo y con la confianza de que no va a haber ningún problema. ¿Cómo se hace para llamar a la gente a que participe en este periodo donde también el socio se ha visto envuelto? Y lo hablaba también con Oscar, ¿no? Algunos participaron activamente y muchos también vivieron de afuera y este clima también político y tanta división, medio que lo mantuvo preso al hincha, al socio de Banfield, precisamente. ¿Cómo notás que va a reaccionar la gente y cómo se hace para captar nuevamente esa atención? El socio, por sobre todas las cosas, está muy triste, va a ser difícil tratar de que venga a votar. Por el otro lado, hay un factor que va a hacer que gran parte de esos socios vengan a votar, que es la esperanza. Ante la tristeza no hay mejor remedio que la esperanza, la esperanza de este proyecto banfileño que encabeza Eduardo Espinosa, es un motivo para que el socio venga a votar y que vuelva a sentirse identificado con los dirigentes de turno, para que vuelva a tener sentido de pertenencia y para que Banfield vuelva a estar en el lugar que corresponde, ¿no? Bueno, te agradecemos el tiempo y, bueno, el mensaje final para la gente creo que está claro también, ¿no? Volver a que Banfield sea una familia, que se dejen de lado las diferencias, que se arme una unidad, pase lo que pase, gane quien gane, pero por el bien justamente del club atlético Banfield, ¿no? El club por sobre todas las cosas y el domingo los esperamos a todos para que vengan a participar de este acto eleccionario y que sea lo mejor para el club. Gracias.